Hola Houston, feliz domingo. Estamos empezando un nuevo mes con un pronóstico muy consistente y muy al estilo de verano. El pronóstico de temperaturas a largo plazo para el mes de mayo nos tiene con un 50 a 60% probabilidad de experimentar temperaturas por encima de los promedios, un signal que definitivamente lo vamos a ver esta semana con temperaturas cálidas. También esperamos a condiciones húmedas con vientos hacia el sur y probabilidades aún bajas diarias de chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Máximas estarán en el rango de los alto 80 a bajo 90 grados la semana entera, tipo 5 a 10 grados por encima del promedio de 83 grados por esta temporada. Mínimas también estarán cálidas, corriendo casi 10 grados por encima del promedio de 64 grados para esta temporada. Estaremos en el rango de los bajo a medio 70 grados. Localmente en los próximos cinco días esperamos por lo menos entre media pulgada hasta una pulgada de lluvia. Y aunque no va a estar lloviendo a todas horas, por lo menos tenemos a la posibilidad de ver chubascos y tormentas eléctricas aisladas casi todos los días esta semana. Su pronóstico extendido para el sureste de Texas no va a cambiar mucho. Condiciones cálidas y húmedas persisten la semana entera con cielos parcialmente a mayormente nublados y chubascos a tormentas de vez en cuando. Les deseo una muy buena semana y nos veremos de nuevo el jueves. Gracias. 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 Gracias.